Concejales de la Municipalidad de Lautaro, Chile, sostuvieron reuniones con funcionarios de nuestra comuna, con quienes intercambiaron experiencias en materia edil sobre desarrollo ambiental. Nosotros venimos a buscar experiencia innovadora para poder aplicar dentro del municipio de la comuna de Lautaro. Este tipo de experiencia a uno lo enriquecen comunitariamente, conoce la forma de trabajar de los otros municipios. Seguridad Ciudadana fue también tema de conversación. Hacen un trabajo realmente exhaustivo y bueno por lo que me he dado cuenta. Felicitaciones al departamento y a la Municipalidad de Miraflores. Ambos visitantes agradecieron al alcalde Luis Molina por la enriquecedora experiencia que se replicará en el vecino país.